Cancún, InfoCrow. Guión todo está listo para el martes 30 de octubre comiencen, en punto de las 4 de la tarde, comiencen las actividades de la decimotercera. Edición del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret, que este año tendrá Zacatecas como estado invitado, informó su directora, Leticia Guerrevere Salida. De acuerdo con lo informado, en esta ocasión se espera más de 50.000 asistentes, unos 48.000 en Xcaret, y el resto en las funciones de teatro, y otros espectáculos programados en el Teatro de la Ciudad, en Playa del Carmen, y el Teatro de Cancún. Foto, InfoCrow. Foto, InfoCrow. Foto, InfoCrow. El Festival, dura cuatro días en Xcaret, del martes 30 de octubre al viernes 2 de noviembre y consta de una parte cultural, que incluye altares, ofrendas, cocina tradicional alusiva a la fecha, artesanías, música y danzas tradicionales y, por supuesto, la visita al Panteón Puente al Paraíso, que tiene 365 tumbas muy a la mexicana. Por otro lado, está el programa contemporáneo, con artes escénicas vistas desde la óptica de teatreros, titiriteros, la danza, música, exposiciones de pintura y fotografía. En entrevista para el noticiero de Acoustic, destacó que, a pesar de ser un estado mexicano, Zacatecas mostrará una forma diferente de vivir esta tradición. La delegación presentará lo mejor de sus pueblos mágicos y sus productos, como quesos, mezcal, su gastronomía, incluidos los tacos envenenados, artes, música y una probada de sus museos. En el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen habrá obras de teatro, y espectáculos del 3 y 4 de noviembre, con dos funciones cada día. En el Teatro de Cancún, el 3 de noviembre a las 6 de la tarde se presentará el Pozo de los Mil Demonios. ¿Cómo y dónde registrarse para el Festival de Vida y Muerte? Los boletos se pueden comprar por Internet, en la página www.festivaldevidaymuerte.com, donde se deben registrar con su credencial del INE para poder solicitar precio de Quintana Rooense. Hay boletos para General, Preferente, Preferente Exclusivo Concierto o Quintana Rooense, con un costo a partir de 320 pesos. Finalmente, señaló que están programados tres conciertos de gala, el 31 de octubre, con Eugenia León, 1 de noviembre, Eli Guerra y Eugenia León y el 2 de noviembre, Eli Guerra. Además, se presentarán tres grupos de Quebec, Canadá, con teatro de calle, teatro circo y un grupo de música con otras artes escénicas de sorpresa. ¡Suscríbete al canal!